El Honor 90 quiere ser el móvil más equilibrado del año en Android en la gama media Y ojito porque tiene apartados muy positivos que te van a sorprender Es un teléfono que en general me ha gustado mucho Sin embargo también tiene algunas carencias que te voy a comentar Y al final, ojo, atención, préstame atención, de verdad Te voy a comentar si debes comprártelo o no Pero sobre todo hay una sorpresa con el precio que ni yo mismo me esperaba Así que quédate que comenzamos Y por cierto, ojo a las cámaras Bueno pues vamos a comenzar ya con el apartado del diseño del Honor 90 Que es posiblemente de los puntos más positivos Por cierto, espero que estéis muy bien, ¿vale? Que no os he preguntado Espero que estéis llevando muy bien estos días Y sobre todo que disfrutéis esta review de un teléfono muy interesante Diseño, como decía, me suena muchísimo Me suena mucho porque se parece una barbaridad al Honor 70 que analicé hace algunos meses Pero esto no quita que sea feo ni que sea peor Es muy, muy bonito Y sobre todo es un teléfono que les ha quedado muy premium Pero muy ergonómico y muy cómodo en mano Pesa únicamente 183 gramos Está muy bien fabricado Y realmente pese a ser un teléfono de pantalla grande No da la sensación de ser un ladrillo La verdad que les ha quedado muy bien en cuanto a grosor también Y esto, ojo, no perjudica la batería Después hablaremos de ello Así que de lujo Tenemos distintos acabados Me da pena que no me haya tocado el blanco Porque tiene una pinta increíble Pero este verde está muy bien Y es un acierto porque es bonito Pero aparte, como tiene un acabado mate No atrae demasiado las huellas en la parte trasera Así que muy bien En esta trasera que es protagonista Estaréis viendo los dos módulos de cámara La gente de Honor explica Que se han inspirado en el tema de la joyería Para darles esta forma así de óvalos Les queda muy bien, la verdad Y es un módulo bastante diferencial A otros terminales que vemos en el mercado Tenemos los tres sensores El flash Después hablaremos de la fotografía evidentemente Pero muy bien esta parte trasera Trae muchísimo las miradas Si nos vamos al frontal Pues aquí tenemos el protagonismo de la pantalla Y ojo Porque me ha llamado mucho la atención Lo bien que aprovechan los marcos Es prácticamente simétrica Y realmente es de lo mejorcito Que podemos ver por este precio En términos de aprovechamiento de los márgenes Muy muy bien Luego es un panel que tiene una ligerita curva Es muy muy leve De verdad que le otorga un apartado estético Bastante chulo Y evidentemente tenemos el agujero en pantalla Con el reconocimiento facial Y tenemos también el lector de huellas bajo el panel Decir que funcionan bien los métodos de desbloqueo Pero el lector de huellas a veces es un poco impreciso ¿Vale? Como que no acierta del todo bien No es tan preciso como otro Y en más de una ocasión me pone una notificación De que se ha desbloqueado el teléfono Con el reconocimiento facial Y no con el lector de huellas Pero vaya Lo quería comentar para que sepáis Que no es tan súper preciso como otros del mercado Pero bueno en definitiva Un diseño que a mi me gusta mucho Me parece de los más bonitos en su gama de precios Y sin duda les ha quedado de lujo Pero bueno ¿Qué tiene esto por dentro? ¿Está acorde a lo que esperamos por el precio o no? Pues bueno vamos con el hardware Aunque antes en la mesa Si no te has fijado tengo otro teléfono Que luego te comentaré cuál es Porque posiblemente sea la próxima review del canal Así que estate atento que luego te lo digo Pero tenemos un hardware que en mi opinión Honor lo ha sabido poner Para encontrar un poco el equilibrio Entre eficiencia, potencia Y que no se le vaya mucho de precio Procesador Snapdragon 7 Generación 1 Digamos que uno de los reyes de la gama media No es el último de la gama 7 Pero está muy bien Tenemos 8 12 GB de RAM 256 o 512 de almacenamiento Muy bien Honor Porque la versión base es 256 Y se diferencia de otros rivales Que empiezan en 128 El resto de specs de conectividad Y de otras cosas Lo tienes en la web de territorio Android Te dejo el post en la descripción Por si le quieres echar un vistazo Y necesitas leer la review con más detenimiento Pero la conclusión de este hardware Pese a lo que pueda parecer Es que se desenvuelve muy bien En aplicaciones del día a día En la interfaz, en redes sociales, en navegación No he tenido ningún problema Es uno de esos teléfonos que está muy bien optimizado Y que no nos da ningún problema en el día a día Eso sí, al ser un procesador ligeramente más recortado No esperéis lo mejor en cuanto a gaming De hecho, fijaros que en el juego T3 Arena Que es el que suelo usar últimamente Que estoy enganchado, te lo recomiendo No nos deja poner los gráficos en calidad muy alta Y por defecto vienen en calidad media Lo podemos subir a alta Pero bueno, podemos jugar bien Con frames por segundo estables Pero no es lo mejor No es comparable con los gamas altas y demás Que lo sepáis Pero yo te digo esto para que sepas lo que tienes En base a lo que estás buscando, evidentemente ¿Y qué pasa con la batería? Porque os he dicho antes que tenemos Un apartado del grosor bastante conseguido Es muy finito Pues muy, muy buen trabajo por parte de Honor Tenemos 5000 mAh Muy, muy bien Y 66W de carga rápida Ojo, el cargador no se incluye en la caja Y me ha llamado la atención Porque la caja es bastante grande Pero no tenemos cargador Así que bueno, punto negativo más o menos Porque no la podemos tener de serie esta carga Pero el caso es que me ha parecido Que la elección del procesador Ha sido muy acertada Porque creo que es muy, muy eficiente Y ayuda muchísimo la autonomía Si eres un usuario moderado Creo que no va a ser una utopía Sobre pasar el día o día y medio de uso Sin problema Creo que este teléfono hace muy buena optimización De la energía Sobre todo en reposo Y está muy bien Y si eres un usuario exigente Creo que no vas a tener tampoco problemas Porque llegarás al final del día Y luego la carga de 66W Pues nos asegura una enchufada rápida Y tener batería de sobra Así que muy, muy bien El apartado de la autonomía Y sobre todo una sorpresa Así que nos va a durar mucho Y es una alegría muy grande Que duda cabe Lo que pasa que Hay una alegría mayor Y es que No sé si sabéis Que tengo un canal de Telegram Que se llama Territorio Android Y que por aquí te voy a dejar El código QR Para que lo escanees Y te unas Es de forma totalmente gratuita Y podrás ver los nuevos vídeos Encuestas, fotos Fondos de pantalla Lo que quieras Es un contenido que está muy bien Y ahí tienes todas las novedades del canal En un único sitio Yo que tú me apuntaba Venga Bueno y atención ahora Porque entramos en los apartados Más importantes de este teléfono Pantalla, audio, software, etc Vamos a ver si cumple Comenzaremos por la pantalla Y aquí Muy buenas noticias Sinceramente No te va a llamar la atención En cuanto a números Pero muy bien en cuanto a calidad 6,7 pulgadas Panel OLED Full HD Plus 120 Hz Y Honor nos promete Hasta 1600 nits De pico máximo De brillo Ya sabéis que esto es En condiciones de HDR Reproduciendo contenido HDR Los píxeles blancos Llega a este pico de brillo No es el brillo sostenido Ni mucho menos Pero lejos de cifras El panel me ha parecido Uno de los mayores aciertos De este teléfono Se ve muy bien Y sobre todo mola Porque este intangible De que aproveche también Los márgenes Nos otorga Más gusto visual A la hora de ver este panel Mola muchísimo Tenemos buena interpretación Del color Tenemos buenos ángulos De visión La curva Si las odias Creo que no te va a molestar Es muy leve Sinceramente Le otorga un apartado estético Muy muy guay Por defecto Me gusta como viene calibrado Pero entiendo que Algunos os puede parecer Muy saturado Así que Los ajustes de pantalla Podéis elegir El modo normal Que es el perfil P3 Podéis calibrar la temperatura Y se queda de forma perfecta Si no queréis Una pantalla tan estridente Me ha gustado mucho Y luego el brillo Me ha parecido suficiente En casi todas las condiciones Quizás no sea el mejor Pero no creo que haya nadie Que le ponga esto Como punto negativo Así que Muy bien Pero Lo que sí Es un apartado negativo Claramente Yo diría que El peor de este teléfono Es el audio Y no tanto por la calidad Sino porque Únicamente incluye Un único altavoz En la parte inferior Mal Mal Porque por este precio Y casi por cualquiera Tienes teléfonos La mayoría de ellos De hecho Que incluyen Un doble altavoz estéreo Y se echa en falta Porque Aparte se escucha bien Pero estamos en falta Más matices Estamos en falta Más separación Entre las frecuencias No hay casi bajos Y esto en falta Que haya un doble altavoz Para ver vídeo Para jugar Este efecto estéreo Pues no lo tenemos Así que Apartado claramente negativo Y espero sinceramente Que para la siguiente generación No se olviden De ponerle dos altavoces Leche En cuanto al software Pues tenemos pocas novedades Y voy a hacer la reflexión De siempre Con el software de Ono Porque me genera Luces y sombras Por así decirlo Tenemos Android 13 Y Magic OS 7.1 Que es el nombre De la capa de personalización Que si se parece mucho A Harmony OS Porque ya sabéis Que Honor fue de Huawei Evidentemente Y el resumen Es el de siempre Con Honor Con todos los teléfonos Que han pasado por este canal Es una capa Que funciona muy bien Es una capa Muy personalizable Que no nos da ningún tipo De fallo Que está muy bien optimizada Y que se comporta De manera excepcional Si buscas fluidez Realmente este Honor 90 Pues te va a dejar Muy satisfecho No obstante Tenemos puntos mejorables Por una parte Hay algo de bloatware Ni mucho menos Tan invasivo Como otros teléfonos De Xiaomi Oppo Y demás Por este precio Pero si que tenemos 4 o 5 aplicaciones Que molestan un poco Pero que podemos desinstalar Así que bueno No es super bueno Pero no es tan malo Como otros teléfonos Lo que si quiero que mejoren Y deberían hacerlo ya Es mejorar un poco La interfaz en general Porque se sigue pareciendo A versiones muy anteriores De Magic OS Y de Harmony OS Cuando era de Huawei De bueno Lo que era Magic UI Creo No me acuerdo Deben mejorarlo Porque se tienen que adaptar Mejor a las líneas De diseño de Android Pero bueno Espero que sea algo Que hagan próximamente Y ya está Salvo eso El funcionamiento Y la personalización Es de sobresaliente Pero bueno Venga Vamos con las cámaras Por fin Tenía muchísima curiosidad Por probar Estas cámaras del Honor 90 Porque había leído Muchas reviews Sobre que son buenas Sobre que no son tan buenas Etcétera Pues bueno Tenemos triple cámara En la parte trasera Tres sensores 200 megapíxeles Para el principal Gran angular de 12 Y evidentemente Un profundidad de 2 megapíxeles Testimonial Nos vamos a centrar Sobre todo en el principal Porque es más importante Y luego quedate En el apartado del selfie Porque hay algo Que tiene Este Honor 90 Que no tienen sus rivales Ojito El sensor principal Muy bien Realmente creo que es Posiblemente De los mejores Por este precio Y es que tenemos Muy buenas fotos Estaréis viendo Que la interpretación Del color es muy buena Buena HDR Tenemos un nivel De detalle Bueno Acierta En general Con la interpretación De todo Y creo que son Fotografías muy vistosas Y que les queda Muy bien A este Honor 90 El detalle No obstante Está bien Pero creo que el procesado Es algo agresivo Y quizás Mata algo De este detalle Cuando ampliamos Vemos que Esperaríamos más detalles Con un sensor De 200 megapíxeles Por defecto No dispara 200 Pero si el procesado Fuese mejor Quizás podría aprovechar Mejor toda esta resolución Del sensor De noche ¿Qué pasa? Pues muy bien Aguanta bastante bien El tipo Tenemos poco ruido Tenemos buen nivel De detalle Relativamente Las altas luces Están bastante bien Controladas Así que es un teléfono Muy todoterreno Con el sensor principal En la fotografía Y se puede decir Que me ha gustado Yo diría que de notable Alto sin ninguna duda Claro El bajón viene Evidentemente Con el gran angular Que no me voy a extender mucho Es un gran angular Regular para este precio Lo que esperábamos Baja el detalle Mucha distorsión En las esquinas Úsalo solo Con muy buenas condiciones De luz Porque el resto Yo te diría Que es testimonial Y en cuanto al selfie Pues aquí tenemos Buenas y malas noticias Siempre me pasa esto Con Huawei Barra Honor Ya sé que son marcas independientes Pero parecen muy similares Tenemos 50 megapíxeles Y el selfie Está bastante bien Como estaréis viendo Tiene un buen HDR Una buena interpretación Del color Muy buena Interpretación De los cielos No los quema Está muy bien Pero realmente Debería mejorar un poco En el procesamiento De las pieles Por ejemplo Siguen saliendo pieles Algo pálidas El modo beauty Quítalo por favor Porque es exagerado Si mejoraran en esto Y le diesen un look Más parecido a lo que hace Samsung Por ejemplo Tendría uno de los mejores selfies Lo que pasa Es que Ganan muchos rivales En la grabación de vídeo Porque si Tenemos 4K30 Bravo Bravo Honor Bravo Porque por este precio Creo que ningún rival Salvo Samsung Graba en 4K30 Ni Oppo Ni Xiaomi Etcétera Y de hecho Te voy a dejar una prueba Para que lo puedas ver Y escuchar Bueno Ejemplo de vídeo grabado Con el Honor 90 En 4K30 Con la cámara delantar Y podéis ver que Podemos incluso mirar Cambiar el angular Para que abarque más O quitarlo Y así pues bueno Veis la estabilización Y sobre todo Escucháis el audio ¿Qué os parece? Y si nos vamos Al apartado de vídeo Con las cámaras traseras El vídeo tradicional Pues también tenemos 4K30 No tenemos 60fps Por el procesador Y es un vídeo Que fijaros Me ha dejado Buen y mal sabor de boca Porque estaréis viendo Que la estabilización Está bastante bien No es estabilización óptica Es electrónica El sensor principal No tiene OIS Pero está bastante bien Está bastante conseguida Lo que pasa Que el vídeo Creo que peca De procesamiento excesivo Vemos como Nuevamente mata Algo de detalle Vemos como Ruido donde no debería haberlo Yo creo que es mejorable Quizás se pueda hacer Mediante software Y vamos a ver La gente de Honor Que tal lo hace No es un vídeo malo Ni mucho menos Pero creo que hay rivales Que quizás le ganan Y bueno Llega el turno De las conclusiones De mi opinión sincera Como siempre Te voy a decir Si debes comprarlo o no Sin tapujos Pero te estarás preguntando Por qué tengo Dos móviles en la mano Pues bien Este de aquí Es la próxima review Del canal Si nada falla Honor Magic 5 Pro Ojito Ojito Suscríbete al canal Si no lo estás Dale Porque es un telefonazo En la gama alta Que te va a gustar Le doy hasta el micrófono De lo nervioso que me pone Pero dicho esto Vamos con las conclusiones Del Honor 90 Es un teléfono muy bueno Está muy bien Pero ¿Qué pasa con el precio? Pues aquí hay una sorpresa Teóricamente El precio de partida Es de 549 euros Para la versión De 8 de RAM Y 256 de almacenamiento Sin embargo En la descripción Te voy a dejar el link A Amazon Donde está por 399 euros Y creo que no es una oferta puntual Porque llevo varios días Viéndolos a este precio Si cuesta 399 en Amazon Yo te diría Que es que casi ni te lo pienses Porque es más barato Que todos sus rivales Directos Claramente No obstante ¿Qué tiene bueno? ¿Qué tiene malo? Y te voy a explicar Si debes comprarlo o no Es sin duda Uno de los mejores Gamas media Eso está claro Cumple muchos apartados Muy equilibrados Apartados positivos Claramente Pues el sensor principal De cámara Está muy bien El diseño es excelente La pantalla está muy bien Con este aprovechamiento De los márgenes Se ve muy bien La fluidez es muy buena Y la autonomía Es de los mejores Sin duda No obstante Tiene apartados negativos Tiene un solo altavoz Esto para mi Es lo peor del teléfono Sin duda El diseño de la capa De personalización Es mejorable Pese a que es muy fluida Tenemos un gran angular Bastante regular Z Debería mejorarse Y el procesamiento Del vídeo También mejorable Salvo esto Este Honor 90 Me parece una Muy buena opción De compra Sinceramente Y deberías comprártelo Si buscas Un gama media Equilibrado Que sea muy bonito Y que tenga muy buena autonomía Y que no te importe Tener un solo altavoz Y que no busques tampoco El mejor procesador Por este precio Por 399 euros Está muy bien Por 549 euros Ya me lo pensaría Así que echar un ojo Al link de la descripción Y lo más importante Aquí te dejo más vídeos De la gente de Honor Estate atento Que viene la review Del Magic 5 Pro Y vas a flipar Con ese teléfono ¡Chao!